Y ahora, los clásicos en la historia. Julio 17. En 1947 llega al mundo Mick Tucker, quien fuera baterista del grupo The Suite. Tucker murió de leucemia en febrero de 2002. Para 1949 nace Gisner Butler, bajista y fundador de Black Sabbath. En 1955 se inaugura el parque temático de Disneyland en Anaheim, California. Para 1963 llega al mundo la cantante Regina Bell. En 1982 Irene Cara llega al número uno de listas de charts británicos con el tema Fame, extraído de la película y serie del mismo nombre. Para 1993 la boy band Take That consigue el número uno en charts británicos con el sencillo Pray. En 1999 Kevin Wilkinson, quien fuera baterista de Howard Jones, China Crisis y otras bandas, se quitó la vida ahorcándose en su propia casa. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM ¡Gracias!